El presidente del Congreso, Daniel Salaberry, envió un oficio al Jurado Nacional de Elecciones, JNE, anunciando la declaratoria de la vacancia del cargo que ejercía Edwin Donaire como legislador de Alianza para el Progreso, esto un día después de que el Pleno aprobara el levantamiento de la inmunidad de Donaire, sobre quien pesa una orden de captura a fin de que cumpla la orden de cinco años de cárcel impuesta por el Poder Judicial en segunda instancia a raíz del caso Gasolinazo. El general del Ejército en retiro fue encontrado responsable del delito de peculado a raíz de la indebida apropiación y desvío de combustible cuando estuvo al frente de la Región Militar Sur como comandante general, entre enero y agosto del 2006. El JNE tendrá ahora que, mediante un trámite interno, emitir la credencial del accesitario, que en este caso es el ex parlamentario y ex embajador en Italia, Luis Ibérico, fuentes del ente electoral comentaron a él Comercio que, hasta el cierre de esta nota, no había llegado aún el oficio del Congreso, de ocurrir así, precisaron Se deberá de poner el oficio del Parlamento en conocimiento de la Secretaría General del JNE y luego del Pleno del Organismo para que tome un acuerdo. Posteriormente, se emitirá la credencial del accesitario, quien será convocado para que la recoja. Las fuentes señalaron que éste podría resolverse la próxima semana. Captura Vea también Let's Block a The Swipe ¡Suscríbete al canal!